El 23 de mayo, Angélica Moya, candidata a la alcaldía de Naucalpan por la coalición Vapor México, recibió a representantes de diversas asociaciones de colonos para escuchar sus preocupaciones por el nuevo Plan de Desarrollo Urbano Municipal, aprobado por la administración de Pati Durán. Dicho Plan de Desarrollo Urbano Municipal ha recibido fuertes críticas por parte de los vecinos de Naucalpan. Mira, lo único que nosotros como expertos, porque déjame que te cuento que yo soy doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra de Abogados, tenemos un grupo de expertos especialistas en Derecho que ya fuimos incluso a presentar nuestro juicio de nulidad y nuestro amparo ante el juzgado primero de distrito, que ya fue aceptado, déjame presumirte esa situación, la realidad pues es que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano fue un plan en el que si bien sí cumplió con las medidas que establece las leyes internas para poderse aprobar este plan, justamente una de esas medidas fue la participación ciudadana, que uno de los vicios que tiene la ley es que no te establece cuál es el mínimo de participación de los ciudadanos, solamente te dice que debe de haber una participación y este es el primer argumento que nosotros dimos a las autoridades, en el sentido de que una, no hay como tal dictámenes periciales, dictámenes de especialistas que establezcan si efectivamente estas construcciones son viables, tienen la infraestructura o se va a generar una infraestructura para poder combatir las problemáticas que actualmente tenemos y pues la realidad es que la participación ciudadana que hubo en octubre, noviembre del 2020, como se menciona en nuestro amparo, pues literalmente fue una participación a modo o creada a modo, ¿por qué? Pues primeramente porque estábamos en emergencia sanitaria, a partir de marzo del 2020 el gobierno federal emitió esta emergencia sanitaria, misma que a la fecha, al día de hoy, mayo del 2021, seguimos en emergencia sanitaria, no se ha levantado esta situación y pues por obvias razones en octubre, noviembre, que teníamos escasos meses de haberse generado esta situación, pues se realizó esta participación. Dentro del propio Plan Municipal de Desarrollo Urbano establece que somos aproximadamente 2 millones de naucalpenses, los que votaron fueron 130 mil, ni siquiera el .01% de la población aprobó este plan municipal y por lo tanto es una de las medidas o de los argumentos que estamos tratando de manifestar, que no fue legal, no hay una figura de legalidad en relación a que nosotros como naucalpenses hubiésemos autorizado ese Plan de Desarrollo Urbano, y también pues como lo menciona el dictamen de congruencia, que de congruencia no tiene nada, es efectivamente que dentro de ese Plan Municipal de Desarrollo Urbano, en el dictamen de congruencia, en ninguna parte de todas sus hojas, establece que este plan se haya apoyado con especialistas para poder dar la autorización, que eso es lo que hace este plan, dar la autorización de construcciones de más de 3 mil viviendas, afectando obviamente 64 hectáreas, que para nosotros son muy importantes, sobre todo para el medio ambiente. Tras escuchar las participaciones de las distintas asociaciones, la candidata Angélica Moya se comprometió a tener en cuenta las voces de los vecinos de Naucalpan para replantear el Plan de Desarrollo Urbano actual. No obstante, ¿qué tanto vale la promesa de la candidata? Angélica Moya fue presidenta municipal de Naucalpan en el periodo 2003 a 2006. Durante sus funciones como alcaldesa, aprobó la edificación de casas cerca de zonas históricas y áreas naturales protegidas, lo que incluso le valió un exhorto legislativo para que cancele la tala de árboles, así como la expedición de cualquier licencia, autorización de construcción o el cambio de uso de suelo en el Parque Nacional de los Remedios, ya que en él se encuentran Monumentos Arqueológicos Nacionales. Este exhorto fue ignorado por la entonces alcaldesa y hoy candidata. Angélica Moya curiosamente favoreció a la constructora Mallorca, propiedad de Raúl Durán, padre de Pati Durán, la candidata contra la que compite, y de José Luis Durán Reveles, hoy candidato por el Partido Verde. La manera en que se favoreció a la constructora Mallorca fue que se les permitió construir alrededor de 200 viviendas en el Parque de los Remedios, pese a que la zona, además de ser patrimonio nacional, está inscrita en el catálogo de bienes y muebles históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La entonces alcaldesa utilizó la represión para favorecer a esta constructora, pues el 20 de julio de 2006 llegó personal de la constructora Mallorca con policías municipales, y allí agredieron a vecinos, incluidos mujeres y niños, y detuvieron a 10, uno incluso siendo menor de edad, a quienes acusaron de despojo y daño a propiedad ajena. Gracias por ver el video.